Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Por ello me encuentro con una vida que quiere testificar. Hermana, ¿cuál es tu nombre completo y adelante con tu testimonio? Amén, amada hermanita, Dios te bendiga mucho. Amada hermana, mi nombre es Marta Jaldín Montaño. Amén, hermana, ¿qué es lo que has podido recibir en este día? Amada hermana, es un gozo inexorable, verdaderamente es algo único, una bendición inmenso, amada hermana, que he podido recibir en esta noche. Ha sido algo, algo muy sobrenatural, hermana, podía sentir la presencia del Señor, podía sentir ese fuego vivo, hermana, que realmente, o sea, no tengo palabras para poder expresarlo. Es un gozo, realmente, es un culto fenomenal, hermana, para mí, realmente es algo grato poder sentir la presencia del Señor, poder entender, hermana, que el Señor ha muerto por nuestras vidas en la cruz del Calvario. Ha podido derramar su sangre preciosa y con esa sangre el Señor podía lavar mis pecados, podía lavar, inundar mis montes, mis collados. Podía entender claramente que Él es nuestra arca, nuestro Jesús de nacer, es nuestra arca espiritual. Y, hermano, podíamos nadar en esos ríos de sangre, hermano. Me sentía tan bien, hermana, y me siento con tanto gozo, hermana. Podía sentir ese fuego vivo en mi ser y aún lo siento, ha sido algo sobrenatural. Y doy toda la gloria, la honra, el honor a nuestra majestad, al Rey de Salem, al Rey de paz, a nuestro Jesús de Nazaret, el Rey de gloria. Que realmente, hermana, me siento con gozo. Y también, hermana, poder bendecir en esta oportunidad, aprovechando que el Dios de toda gloria, el Dios viviente, bendiga en gran manera la vida de nuestro amado. Pastor Ricardo, Claudia Peñalosa, siervo, apóstol y profeta, que en este tiempo el Señor va utilizando de manera impresionante, hermana, para gloria de su nombre, hermana. Es un gozo, hermanita. Gracias, hermana. Gracias por tu testimonio en este día. Dios te bendiga mucho, amados hermanos. Un Dios que se revelaba, que nos hacía conocer que somos como Noé y que Él es nuestro arca y que nos hace navegar por esas oleadas de amor. De esta forma, culminamos este testimonio en este día 20 de agosto de este año 2015. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Gracias.